¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Gorka, bienvenidos a mi mundo de canal. Voy a enfrentarme al boss del capítulo 3, creo que se llama Fuoco. Por lo que veo hay bastante fuego, ya te están avisando por un coleccionable que cogí que Fuoco es algo de fuego. De hecho, fuego creo que es fuego en italiano. Entonces he intentado ponerme la mayor cantidad de cosas que me protejan contra el fuego, como por ejemplo este conversor de radiación estándar del sindicato al taller, que te reduce un poco el daño al fuego. Vamos a intentarlo por primera vez y luego pues me expandirá fino hasta que sepa cómo van sus movimientos. Yo, como soy bastante manco, yo voy a utilizar una ayudita. Voy a utilizar un fragmento de estrella, aparte que tengo un montón. Vamos a utilizar para que nos ayude y le distraigo un poco para ver cómo es este boss, porque absolutamente no tengo ni idea de cómo va a ser. Así que primer intento y a ver si a la décima o la quinceava puedo con él. Introducción, yo ya estoy con el culo apretado, porque no sé qué va a ser. Bueno, es como los minibosses esos o los élites de fuego un poco, ¿no? Que hemos luchado ya durante el capítulo 3, o aún con un par de ellos o tres. Pero bastante más grande, ¿no? Bueno, habré que tener cuidado con el fuego que lance, ¿eh? Veo que tiene como para lanzar fuego, tiene también la caldera. Vale. Vamos a ver... La barra muy grande. Vale. La primera en toda la cara. Y dos. Vale. Ahí ya nos tiene frito. Dos. Tres. Vale. Sobrecalentamiento. Bien. Ahí hace un ataque cargado contra las columnas. Bien la puedes... Estoy cubriéndome y me da bastante frente, ¿eh? Vale. Vamos a curarnos. Una. Dos. Vale. Ahí le puedo dar. Ahí hace una carga, ¿vale? Otra carga para allá. Bien. Me ha matado ya el este, ¿eh? Fuego, 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 fuego. Ola. Ahí va, ahí va, ahí va. Fuego, ¿eh? Ahora lanza aquí cosas. Vamos a cubrirnos aquí detrás. Que no me dé. Yo no tengo más vida, ¿eh? Vale. Me estoy esquivando, pero me ha pillado. Nada. Me va a matar. Me va a matar ya. Cuarto. Vale. Pero le he quitado bastante en esta primera vez. Y le he quitado bastante. Vale, vale. Lo tengo. Hace muchos movimientos, ¿eh? De fuego. Vamos allá. Otro intento. No me sé todavía todos usos, pero veo que hay ataques de golpe. Tres. Hay tres aquí, ¿eh? Tengo que darle más. Bien. Ojo. Ojo. Ojo, gata, ¿eh? Que natura. Va bien a mí, viene a mí. Que viene a mí. La columna, la columna. Uno. Ahora va y ataca fuerte contra una columna. Vamos a dejar que vaya hacia mi compañero. Es el fuego. Hay que alejarse porque esto da su fuego. Vale. Ojo. ¿Vas a dónde? Hace a mí. Ojo. No le he esquivado. Vamos allá. No le he esquivado. Vale. Ojo. Y tres. Creo que hace tres de esas, ¿no? Bien. Le hemos dado. Y a la segunda. A la segunda. A la segunda, poco is there. Ja, ja. A la segunda. Eliminar yet. Y te da un amplificador de llama de alta potencia, ergo de la llama del rey y no sé qué más. Y una piedra también, ¿eh? Bueno, pues al final, a la segunda. Muy contento. Muy bien, muy bien. Y me dan una misión diaria y todo. Muy bien, muy bien. Y encima al otro, a mi compañero, esta vez ni la han matado. La primera la ha puesto fino y esta ni la han matado. Muy bien. Mira, hay que utilizar lo que veo, utilizar las columnas cuando empieza a disparar cosas de fuego, etc. Alejarse. Y utilizando un poquito las columnas cuando dispare. Y si dispara y lanza llamas, estar cerca de sus piernas, porque no te dará. Y a por ello. Pues nada, esto ha sido Fuego. Muy contento. Otro boss que nada, que dos veces ya me lo he pasado. Venga, espero que te ayude un poquito, como me ha ayudado a mí. Ya sabes, Fuego, cubrirte de fuego, todo lo que puedas ponerte y aumentar la defensa de fuego. Y a por él. Venga, un saludo. Chao. Adiós.